Música Vamos a recibir un aplauso, a ver dónde está el aplauso, las palmas de la distinguida concurrencia Música 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 Y con esa hermosa melodía, que gusta bastante nuestro cumpleañero Música Una hermosa canción, que ha traspasado fronteras y es interpretado por connotados artistas y las orquestas del Perú Música El aplauso de la distinguida Música Saludo característico Música 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 ¿Dónde están las palmas, señoras y señores? Gracias Orquesta Internacional Batises del Perú Dedicado especialmente Para Miguel, Gastón y Caguamaní Por el vino de su santo Gracias, gracias Orquesta Internacional Batises Hace que igual hay un cacho en el escenario Hace que igual hay un cacho en el escenario Atención Gracias